Música Bien, por favor, profesoras, profesores, amigos, amigas, compañeros, compañeras Vamos a poner esto, creo que lo voy a apagar porque si no, cada vez que suenan, suenan las escornéticas Bien, bueno, para los que no, ahora voy a hacer una presentación más sencillita y es que para los que están llegando luego de las primeras palabras yo formo parte, y que no lo dije, y no está bien, del grupo de trabajo de la Coordinación Nacional del CENIE el área de la Coordinación Nacional de hecho, este taller, como uno de los elementos de trabajo se va a dictar y se va a replicar en otros momentos de hecho, esta es la segunda edición del taller si ya ustedes no pasan por aquellos primeros elementos del grupo que era más bien experimental, el primer grupo experimental que fue el que terminó este viernes entonces, vamos a replicar en Monagas, para que les comuniquen a sus compañeros en Monagas vamos a replicar en Carabobo, este año, ¿no? y parece que vamos a replicar en Nueva Esparta estamos buscando, ¿qué pasa? que esto sería en fines de semana y en Barinas, vamos a replicar también en Barinas fines de semana, pero la diferencia de trabajar el fin de semana dos días corridos, un taller de 16 horas es que la posibilidad de procesar la información es menor porque tenemos menos tiempo para hacerlo yo creo que esta es la mejor forma de hacer el taller cuatro sesiones en las cuales ustedes se llevan la información la critican, le dan la vuelta llegan después con preguntas y lo manejamos como un seminario bien, en torno a esto ya quedamos claros bueno, lo otro es que yo soy profesor universitario también soy profesor de la Universidad Católica he dado clases en la Universidad Central doy clases cada cierto tiempo en la Universidad de Buenos Aires soy parte de un equipo de los que estamos de verdad interesados en que existan herramientas para lo que nosotros queremos que es abordar la realidad queremos abordar la realidad desde un punto de vista cercano al otro eso es lo importante lo otro es que también nos vamos a preguntar bueno, todas las cosas que están allí algunas podemos salir de ellas hoy así que está bien hoy vamos a trabajar eso de ustedes y nosotros el ello lo que está ahí el indagar el buscar el aprender hoy es una de esas clases más teóricas y más reflexivas que prácticas las otras tres sesiones son enteramente prácticas de hecho en algunos momentos en la tercera sesión se les pide que traigan un poco de ropa cómoda porque van a hacer algunas actividades dramáticas y en fin bien en cuanto el abordaje crítico si es importante definir que nosotros estamos en un centro el centro nacional de investigación educativa que tiene como norte el análisis crítico de la situación nosotros realmente problematizamos la situación no nos quedamos nada más con los avances que se han dado sino que los problematizamos hacemos crítica fuerte interna sobre lo que hacemos por eso es que este taller aun cuando tenga las mismas herramientas del anterior no se va a aparecer porque siempre estamos en un proceso de cambio y de eso se trata porque si no entonces hacemos lo que nos pasaba en la universidad que usted repite la misma información año tras año porque esa es la unidad de contenido curricular específico que hay que aplicar y entonces en el octavo año ya usted no tiene ni que pensarlo es más casi que no debería ir a clase sino que usted se graba se presenta un video dando la clase con los mismos chistes y las mismas cosas entonces nosotros estamos en contra de eso y buscamos que eso no sea lo que maneje las situaciones en las que estamos por eso es que además a partir de eso ustedes me ven haciendo anotaciones yo soy un observador de lo que ustedes dicen yo trato de hacer anotaciones busco por menos allí vamos a incorporar un material que es el unos libros que de todos modos les voy a dar más tarde y uno de ellos es el sentido práctico de Pierre Bourdieu que habla de por qué hacemos las cosas desde el punto de vista de la sociología y dónde estamos allí hoy vamos a ver unos cuantos autores yo les pido que no se asusten pero como decíamos bueno a pesar de que el lenguaje que vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es un sentido práctico no deja de tener un background un respaldo teórico importante ¿por qué? porque eso es lo que esa es la gran crítica que se le ha hecho a la metodología cualitativa pareciera ser que no existe un elemento teórico un sustrato teórico que le permita proyectarse sobre las otras ciencias como tal como herramienta científica bueno en fin eso será brindar herramientas metodológicas para facilitar el proceso de aproximación a la realidad facilitarlo educativa venezolana desde el abordaje cualitativo el análisis crítico me perdonan ahí los acentos de las cosas y ético de la realidad como marco de la construcción colectiva del conocimiento construcción colectiva del conocimiento yo voy a pedir disculpas por mi computadora porque ella es gringa entonces siempre me está quitando los acentos este rehecho no sé cómo hacer para que ella no haga lo suyo bien ¿alguien conoce a estos señores? a este señor y a esta señorita o señor y señora ¿qué podemos ver ahí? parece que la está abrazando muy bien ¿saben por qué están ahí en ese tierrero? estos son los amantes del Vesubio ellos murieron en esa condición lo que hay dentro de esas figuras son personas reales cuando el volcán hizo su trabajo hizo erupción arrasó con el Vesubio ellos deciden abrazarse como una expresión de muchas cosas ¿no? ahora ustedes me dirán qué cosas están ahí ¿podemos nosotros cuantificar esas emociones que están allí? pero si podemos sentirlas ¿verdad? de eso se trata lo que estamos haciendo se trata de sentir y de poder de alguna forma preguntar a esta gente no le podemos preguntar pero si acabamos de decir oye hay un abrazo un buen abrazo ¿qué más hay ahí? ternura protección claro ajá lo que sintieron fuerza protección ajá eso muy bien ajá ajá muy bien ajá y realmente estamos desde afuera y esa es la situación existe algo que nos conecta a todos ¿no? mi línea en la psicología es la psicología yunguiana nosotros creemos que existe algo llamado creemos y hemos documentado que existe algo llamado el inconsciente colectivo lo colectivo es lo que permite dar explicaciones generales y no errar en ellas una explicación sencilla sería de verdad que parecía existir una postura de protección ante el temor no sabemos de repente son un par de suicidas y deciden abrazarse para traer un abrazo pues ahí está el abrazo esta dificultad para llegar a este espacio fíjense como nosotros colocamos lo que tenemos allí es lo que nos ocurre cuando nos aproximamos a estas realidades nosotros no estamos hablando en metodología cualitativa no estamos hablando de frecuencia ¿cuántas personas se abrazaron ahí? dos a ver ¿quién abraza más fuerte? no sabemos entonces ni intensidad ¿ok? participación balance de género uno y uno ¿ok? eso podemos lo único en este caso pero nosotros sí estamos allí y eso es un elemento que nos baña que nos lleva que nos conecta con lo que vamos a hacer ¿dónde estamos? bueno aquí no vamos a trabajar a profundidad voy a colocarlo como una petición la IAP como herramienta pero sobre todo los elementos que van contrarios a la aplicación de la IAP y una de ellas es que seguimos en un paradigma intervencionista en la IAP entonces hacemos una sustitución en la IAP de eso de bueno no vamos a evangelizar vamos a preguntarle sí pero para preguntarle algo para poder aplicar algo porque yo necesito aplicar algo ya necesito resolver este asunto ¿no? a veces la misma comunidad no necesita resolver el asunto ¿no? entonces los árboles de problemas que construimos y estas cosas van desde mi necesidad y es ahí donde quiero que nos paremos en este momento todos hemos visto algo ahí y necesitamos aproximarnos a esa realidad por alguna razón ahí es donde empieza para algunos el error de medición y para otros el interés científico ¿ok? bueno ¿por qué? bueno porque por algo alguien por allá decía bueno yo quiero trabajar en el área de género y ambiente yo quiero trabajar derechos humanos yo quiero trabajar víctimas bueno ¿por qué? ¿por qué usted ante la misma realidad de eso? hay gente que puede ver ahí un balance de género hay gente que puede ver ahí víctimas puede ver lo que sea y lo que quiero que estén claros de ese asunto es que aquí estamos por algo y con esa forma de tratar de abordar esa realidad siempre esa forma de tratar de abordar la realidad nos va a sesgar y nos va a trabajar nosotros estamos claros que el tema de lo positivo de lo que podemos agarrar una regla y medir como bueno esta es una mesa cuadrada ahí semicuadrada es un tema con el que tenemos que lidiar y decimos lidiar porque continuamente hay que estar expresando que esto si es científico o no y eso lo dejo allí para la reflexión más adelante avanzamos sobre eso pero si siempre va a ser una observación ellos no nos pueden decir tenemos miedo esos dos señores no nos pueden decir tenemos miedo claro pero también a partir de lo que yo siento y eso es importante conectar allí esa sensación del investigador eso que tiene allí eso eso que hace posible que usted crea que hay una necesidad de investigar eso porque en lo cualitativo nosotros creemos que hay una necesidad de verdad de investigar eso pero también eso nos sesga yo les podría decir que los hombres maltratadores o hombres que ejercen violencia contra la mujer son hombres que aman profundamente y usted mira que no es posible ¿de dónde sacas tú eso? ah bueno yo lo saco de una investigación que yo hice con 68 hombres agresores generando su discurso y viéndolos en consulta durante casi un año y ellos aman profundamente a las mujeres a las cuales agreden solo que tienen una visión fragmentada de esa mujer y cuando nosotros nos aproximamos a eso y les decimos y usted sería capaz de darse cuenta del dolor que usted genera ¿qué siente? mucho dolor ah ahí entonces viene el sentido práctico donde nos dice ah entonces yo sí puedo aplicar programas que permitan que esto culturalmente no se sigue reproduciendo porque yo lo que hago es colocar una grabación de una mujer expresando lo que sintió y un video de una mujer expresando lo que sintió cuando fue golpeada con lujo de detalle fíjense cómo esa rabia inicial que aparece ahí del investigador porque es rabia bueno todo un bicho malvado que golpea a una mujer es un malandro es eso es una persona de mal andar realmente o es uno como nosotros a parecer quiere hacer que es uno como nosotros para eso le preguntamos a él y además imagínense lo que ocurre cuando uno dice que está trabajando con agresores voy a preguntarle a los agresores ¿para qué te va a hacer que esa gente? ¿ok? de una vez entonces ¿se siente algo? sí se siente y una de las cosas que tenemos que a veces hacer a un lado es esa sensación pues somos humanos por eso estamos estamos ahí me preguntaba bueno ¿todos ellos son unos bichos malos? ¿o no lo son? hay que ver habrá quien diga ¿será que este profesor es agresor y no nos ha dicho nada? eso es así este bicho es un mata gente no, no, no solo que en algún momento empezaron a llegar ellos y a llegar ellos y a llegar ellos y me di cuenta que ellos no tenían una actitud reflexiva bueno vamos a ver qué hay allí y ojo lo otro que les puedo dar en mi análisis que está publicado en uno de los blogs que les voy a dar luego es que es los números allá hay una combinación cualitativa cuantitativa donde 98% de ellos dicen que ellos realmente no consideran nunca consideraron que agredían a nadie fíjense no lo consideraron no lo vieron como una agresión sino como una expresión de sus emociones entonces ¿ahí hay la posibilidad de intervenir? sí hay la posibilidad de intervenir ¿tenemos que hacerlo? sí tenemos que hacerlo y es ahí donde nosotros estamos parados hoy ¿no? y es todo este asunto de bueno la observación es una apertura voluntaria a la realidad y cuando decimos voluntaria decimos que realmente es porque usted desea hacerlo y ahí es donde está la clave de preguntar a los muchachos por qué no quieren investigar bueno porque tiene que haber voluntad de investigar no es nada más esto de bueno tengo que hacer la tesis para la maestría para el posgrado para el doctorado no es la voluntad yo les mando de todos modos este material todo esto se les manda y está en un blog de hecho entonces actitud escucha esta actitud voluntaria preguntar yo diría aquí salió otro tema que investigar en el área de educación y es ¿por qué a usted no le gusta investigar? yo creo que eso hay que preguntárselo al estudiante ¿por qué a usted no le gusta estudiar e investigar? yo me acuerdo que en la UNEFA estábamos allá y coordinando esa línea bueno de repente la coordinación general decidió abrir pasantías y entonces hacer el informe de pasantías como sustituto de la tesis en un inicio yo tenía una lista antes de la decisión tenía una lista de 72 inscritos para ser tutoriados una cosa que ya podemos reflexionarla yo dije bueno aquí haré seminarios no me queda otra clases y más nada y cuando quedó eso quedaron dos nada más después que se pasa al informe de pasantías quedaron dos por un lado yo por supuesto chévere porque son los que quieren investigar pero por otro lado estamos viendo como esta gente y era la licenciatura de administración para desastre una licenciatura que se crea precisamente para que para que la gente aborde una realidad que desconocemos la dinámica del comportamiento colectivo frente a desastres la dinámica del comportamiento del venezolano sobre eso es una nueva carrera y resulta ser y todas las líneas que pueden salir de ahí ¿no? nuestro desarrollo está ligado al desarrollo también de los desastres a la potencialidad de los desastres pero solo quedaron dos y a mí me quedó eso por ahí hasta que la profesora decía bueno la gente no viene a preguntar yo creo que tenemos que ir a preguntarle ¿no? ¿por qué? y las herramientas que estamos trabajando y durante todo el taller vamos a hacer eso vamos a ver qué temas de investigación tenemos porque aquí necesitamos investigar cómo mejorar la educación nosotros necesitamos investigar para mejorar nuestros propios sistemas de educación ok ajá claro claro ajá ajá claro si la actitud académica como elemento de castigo o como elemento previo para que puedas jugar ok entonces no es la actitud curiosa no es el ser curioso que es el juego interesante esto de la curiosidad dónde están las cosas los insectos todas esas cosas que los niños y las niñas queremos hacer en algún momento ¿no? entonces la actitud de escucha es importante a veces nosotros no escuchamos por lo general cuando llegamos a unos niveles ya superdoctorales y qué sé yo o ya tenemos mucho tiempo dando clases no escuchamos para nada no escuchamos ayer yo estaba en un programa de radio donde me estaban preguntando sobre las parejas y la cosa de la conflictividad en las parejas y de la hora completa creo que hablé cinco minutos de resto era la comentarista ahí es verdad y esto y esto y esto pero no permitía que yo pudiera transferir la información no lo permitía pero así somos cuando estamos tan metidos en un rol no permitimos que el otro hable y a veces estamos buscando como investigadores una cosa determinada que si el discurso va por otro lado no nos interesa y la gente tiene su tiempo y otra cosa aquí es escuchar con detenimiento para poder ser buenos investigadores en el área cualitativa hay que saber escuchar para eso que es lo más básico usamos herramientas de escucha más tecnológicas o menos tecnológicas quiero que ustedes vean que esto se puede simplificar y después se puede complejizar pero realmente la escucha que es lo que hacemos y la observación es algo sencillo es algo muy sencillo hay una atención dirigida si es necesario tener una atención dirigida si no usted va a hablar de cualquier cosa y va a ser un divagante y bueno hay una organización de la realidad nosotros necesitamos organizar esa realidad darle sentido por eso creamos niveles de categorización en fin hacemos esas cosas alguien me decía la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo no es tan cierto realmente no existe esa tal diferencia allí pero porque es un continuo todos modos nosotros no sabemos si existe y eso es importante ver nosotros en este momento estamos en una estructura física ciertamente esa estructura física alguien la pensó un arquitecto ¿si o no? yo podría decir que estoy dentro del cerebro o de la mente de ese arquitecto en este momento esto no fue primero una idea y él me imaginó en esta reunión o imaginó gente en esta reunión o imaginó este espacio entonces ahí hay todo un discurso y una una discusión sobre lo que podría ser un solipsismo y es si nosotros estamos observando o estamos haciendo introspección es decir si nosotros estamos acercándonos a una realidad o nos estamos viendo a nosotros mismos y dentro del tema del solipsismo existe una mente y lo que aparentemente es realidad es una proyección de esa un sueño que se desarrolla en ella misma porque nosotros creamos cultura y la cultura es lo que nosotros creemos de las cosas nosotros como seres precarios necesitamos la cultura para poder cambiar el mundo bueno porque si yo soy una ballena y me lanzas en el agua pues por supuesto yo nado y feliz pero como yo era un sujeto con tantas dificultades creé el lenguaje creé la cultura y creé todo esto para poder modificar el ambiente entonces todo lo que creo primero lo pensé cuando hablamos de esto decimos bueno será que realmente estamos dentro de una gran mente que piensa todas las cosas y lo que estamos como haciendo una introspección sobre la realidad porque nosotros abordamos desde lo cualitativo la realidad social es la realidad pensada por otro entonces estamos metidos allí en esa ley adquirimos el conocimiento cada vez más profundo mediante la solución del problema eso es eso no lo planteé en la estructura de la realidad o manual que les vamos a pasar alguna información y es que algunos temas pero los tenemos completos el que quiera copiarlos pues los dice y se los mandamos en fin la intención es que podamos fíjense solucionar y solucionando cosas desde la perspectiva que estamos trabajando nosotros no existe no podemos seguir haciendo investigación sobre la escama del pez azul y es verdad siempre tenemos investigaciones enormes cuando nuestras universidades están llenas de tesis hermosas magníficas sin ningún tipo de aplicación por allá decía la compañera del área de finanzas esto tiene que tener alguna aplicación tiene que tener algo desde el punto de vista del interno porque si no son expresiones del ego del investigador nada más son expresiones del ego del investigador yo conozco una investigación que decía la reducción de la feminidad en las mujeres trabajadoras sexuales y decía bueno y esto demostraste no, no había nada pero bueno yo partí de que sí que toda mujer trabajadora sexual reducía su feminidad y al final la tesis no dice nada no consiguió nada realmente porque partió de donde de su prejuicio pero así somos muchas tesis y están ahí desde nuestro prejuicio por eso una de las cosas que queremos nosotros aquí es que la gente que ustedes que todos nosotros nos preguntemos cosas más sencillas no desde la humildad que es la escasez de recursos sino de la sencillez y la simplicidad porque todo lo complejo primero es simple entonces es si yo quiero mejorar el tema de investigación o generar algo con por qué los estudiantes no están pues les pregunto a los estudiantes fíjense que cosa tan sencilla ¿por qué usted se come la luz? no, la gente se come la luz bueno, ¿por qué se come la luz? ¿por qué usted se come la luz? y punto y punto y esa es la actitud que queremos acá bien algunas cosas nos van a dar intención aquí por favor necesito cinco voluntarios o voluntarias se pueden poner por aquí por favor vamos a hacer una actividad vamos a ver siéntense ahí ajá una, dos, tres, cuatro, cinco a ver cinco voluntarios pájense véngase vamos ahí véngase vamos a trabajar vamos a trabajar aquí la opinión no se asusten no se asusten ajá ok pónganse si uno ah pero tú haces el borota y te vas exacto ponte allí ajá y ahora viene el hombre ya si es representante del género masculino ok ok bien yo me hago una pregunta como investigador yo digo mira un investigador y un docente no necesitamos primero vamos a ver cómo responden entonces uno cuántos salarios mínimos tomando la unidad salario mínimo como base debería ganar cuántos números de salarios mínimos debería ganar un investigador un docente investigador a ver cuántos ajá no 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 cuántos yo soy usted le dan el cargo de investigación ajá así es la idea ajá tres salarios aquí dicen tres salarios ajá aquí dicen bueno vamos a ver tres salarios dice aquí ojo lo que es de opinión la opinión de cada quien tú dices tú dices cuatro salarios mínimos estamos claros que cuatro salarios mínimos son doce mil bolívares ¿no? ok ajá cuatro está bien te parece que está bien ¿seguro? ajá 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 ¿y cuánto estamos hablando? ajá yo sé yo sé ajá ok yo digo ajá ajá bueno ajá imagínate eso ajá ok bueno fíjense fíjense esta discusión entonces yo digo yo yo planteo que debería tener diez salarios mínimos más un lugar de residencia para investigar y hacer sus cosas un centro de investigación que lo apoye a ver no no investigador una persona que crea conocimiento que está haciendo esta cosa investigador real no estamos hablando de los que hacen su tesis sino de los investigadores investigadores de la gente que está en un instituto de investigación como nosotros estamos investigando entonces ahora me pregunto me pregunto ustedes van a votar son cinco personas y van a votar por las opciones que ustedes mismos dieron y dice cuando yo les diga algo ustedes van a decir bueno brazos caídos es realmente no me afecta ni me importa la opinión esa que está allí ok vamos a ver lo que ustedes dijeron un brazo es me afecta es decir me gusta un poquito o me medio gusta y dos brazos es me gusta mucho bien de todos modos los registradores por favor la registradora usted va a registrar la opinión aquí en base con base a qué a diez porque tenemos cinco personas ¿no? con base en diez va a ser el puntaje entonces a ver los que dicen la opinión es solo con los brazos que debe ser un incentivo a ver ok registramos cero bien los que dicen que debe ser tres ¿verdad? tres uno ok los que dicen que debe ser cuatro ajá uno los que dicen que debe ser diez más apoyo a ver opinión más el apoyo no no tomen su su más el apoyo entonces no no opinen opinen con su brazo a ver dos ajá serían dos tres ok chévere listo vamos a darlo así ahora ¿hubo alguna diferencia entre la opinión y la votación? total a eso nos aproximamos en la realidad cualitativa nosotros creemos una cosa damos una pero a la hora de la pequeña damos otra opinión porque nosotros nos estamos aproximando a una realidad que es sensible cuando yo digo diez salarios pero diez salarios no es mucho ¿verdad? si tú se va a quitar veinticuatro horas y yo puedo justificarlo lo otro que vimos aquí como investigadores ¿qué fue? fue fácil preguntarles a estas personas que son ya investigadores su opinión ¿fue fácil? no fue fácil ¿seguro? ¿cuál era la pregunta? ¿cuál era? ah ya va ajá preguntar fue fácil cuando yo la pregunta fue sencilla yo dije ¿cuánto le pondría a usted? ¿no? hubo quien dijo dio su opinión primero dio una exposición una exposición y después dijo bueno está bien ya no me queda otra bueno así tanto hubo quien se resume y da su opinión en un solo instante ¿ven? dificultad para abordar esa realidad los sujetos son así usted espera que le digan sí o no y ahí es donde demostramos que las encuestas sí o no no tienen mucho sentido ¿ok? no tienen mucho sentido porque en medio hay una cosa llamada la opinión y la reflexión bueno muchísimas gracias aplausos a los compañeros ya sabemos que llevamos la propuesta de 10 salarios pero fíjense como es fácil esto es fácil no es sencillo es complicado lo que estamos viendo es esa realidad como está ahí la opinión la cosa dónde vamos por qué entonces usted cree desde una institución y eso nos ocurre usted cree desde una institución sí que es que la gente el investigador va a ser un investigador voluntario porque eso es el deber ser ese es el sentido social y ético yo les pido que le pregunten a la gente pregúntenle a la gente porque de verdad esa persona bueno lo hace porque le parece bien y estamos aquí de hecho nosotros estamos atrapados en el discurso de la revolución de un sentido ético de un sentido social pero a veces olvidamos que somos personas que pagamos la luz que pagamos la comida que hacemos otras cosas ojo y eso nos constituye también y digo también porque es como las patas de la mesa sentido social económico cultural todo eso está ahí cuando usted se para aquí a dar una opinión todo y el ambiente influye yo puedo decir bueno yo estoy en un ambiente de gente de izquierda mejor digo que son dos salarios nada más bueno cualquier parecido con la realidad o mejor no digo nada porque no no yo tengo que decir que es voluntario la dinámica del hombre nuevo como yo soy tirapiela yo voy a decir una cosa contraria yo creo que el problema del salario del investigador que no es el problema de discusión aquí pero que lo dejo para la reflexión personal es que realmente nosotros estamos seguimos dentro de la estructura de un estado burgués y entonces como yo tengo el título de doctora yo aspiro a ganar tanto pero no me pregunto o no cuestiono o no contribuyo a transformar esa estructura económica que tiene a los trabajadores ganando 4 mil bolívares cuando con esos 4 mil bolívares no alcanza para cubrir nada entonces cuando nosotros decimos cuánto aspiro a ganar la aspiración debe estar basada es en igualdad de condiciones para todas y todos y eso no es una utopía que no se pueda realizar el asunto es que seguimos teniendo en nuestra cabecita como yo soy universitaria como yo estoy investigando como yo tengo el título yo merezco mejor y para mí eso es una bueno sigue allí dentro de lo que es la licotomía de la división de clases pues yo creo que uno de los errores que ha tenido la revolución ha sido no valorar a su gente su gente que está abajo que está haciendo el trabajo de hormiguita mientras que uno como docente va a coordinar una misión misión trabajo misión vivienda registro casa a casa y no te dan ni medio porque ya a ti te paga el ministerio de educación por algo menos trabajoso por algo menos sacrificado otra persona lo hace y si le pagan entonces tenemos que valorar un poquito más a nuestra gente que se está fregando que está pateando los barrios que se está metiendo adentro donde todavía no ha llegado la revolución yo creo que valorar es la palabra recuerden que aquí estamos entre las perspectivas de análisis crítico así que vamos a poder decir lo que ustedes quieran no hay ningún problema aquí estamos para eso y si no bueno nosotros respondemos y hacemos fe de rata y pedimos disculpas no hay problema ajá algo allá ajá que el ejercicio me hizo reflexionar y acordarme que cuando yo empecé mi investigación inicialmente yo tenía una apreciación y los resultados de mi investigación fue totalmente opuesto a lo que yo pensaba inicialmente entonces eso fue lo que me hizo recordar este ejercicio fíjense como la realidad es cambiante y oímos la realidad es cambiante y la realidad es la suma de las intersubjetividades chévere pero cuando la vemos otra cosa eso es fácil decirlo lo que queremos es que se vea yo creo que aquí se explica que es cambiante y cambió en segundos en segundos Deutz nos sigue diciendo sobre la estructura de la realidad no hay escapatoria al hecho de que los seres humanos somos criaturas pequeñas dotadas solo de unos pocos inadecuados canales para percibir toda la compleja información que nos llega al exterior interpretamos esta información como prueba de un universo complejo o un multiuniverso el parte de que incluso pueden existir varios universos de hecho aquí estamos hablando de las teorías cuánticas él es uno de los amos señores de esas teorías cuánticas vean hacia donde nos estamos metiendo entonces por allí y bueno lo social cada uno de nosotros tiene un mundo regresando un poquito más atrás y tomando el tema de la dialéctica de un amigo llamado Hegel unos lo querían y otros no tanto la belleza se define como la manifestación sensible de la idea y cuando decíamos la belleza decíamos la realidad la belleza y la realidad lo que nosotros abordamos sobre ella cuando la verdad es abstracta no es tal verdad la sana razón humana tiende a lo concreto esto es una cosa que lo que hizo fue golpear fuerte a la ciencia y decirle bueno ya va pero vámonos a la historia miren el momento en el que está Hegel preguntándose cómo se hace ciencia estábamos desprendiéndonos de la filosofía de lo intangible esas cosas que no están ahí no existía ni la sociología existía por allá más adelante existió la etnografía los etnólogos y la gente que se le ocurrió estudiar a la otra gente pero si es importante a pesar de que a veces creemos que esto no es bueno este señor nos dice y nos plantea así como lo hacen los griegos y otros filósofos de la época contemporáneo y más adelante otros más que la realidad existe eso es una cosa que es sencilla pero que existe plantearse que existe es importante es como para cuando una persona encuentra en su religión y dice Dios existe y a partir de eso todo cobra sentido para el investigador la realidad existe existe una realidad y no es mi realidad existe una realidad ya eso es el momento en el que uno avanza no dice si no hay contradicción no hay evolución y esto es una de las cosas más importantes de lo que radio rescato del sentido heliano y es que y bueno Marx toma de Hegel muchas muchas ideas y si no hay contradicción no hay mañana eso debe ser el polvo un señor que ustedes conocen para algunos en castellano Edgar Morin para otros más elaborados Edgar Mogán este la disyunción dice que conocer y pensar simplificado parece que nosotros tenemos como herencia del positivismo un pensar simplificado entonces ese pensar simplificado nos lleva a considerar los objetos independientes de su entorno entonces nos paramos en eso pero eso no es objetividad está allá un momento objetos y la reducción de explicar la realidad por solo uno de sus elementos entonces queremos solo tomarlo allí yo quiero ir hacia una realidad un poco más ancestral y era hace poco en un encuentro que se llamó la universidad y las universidades frente a la colonización del pensamiento que fue hace la semana pasada aquí en el Teresa Carreño el profesor Luis Bonilla que es el artífice de esta idea del CIM la idea del Centro Nacional de Investigación Educativa nos decía algo interesantísimo es decir que ¿por qué primero existieron en Venezuela y en toda América Latina en los países colonizados universidades y colegios? bueno porque el papel de estas universidades y estos colegios es reproducir información que se producía allá punto y la fuente de producción del conocimiento es quien dirige a una sociedad es quien dirige a una sociedad tanto es así a partir de lo que estamos viendo que planteaba la profesora Claret en esa misma exposición que ella se enfrentaba con un problema y que todavía tenemos en muchos centros de investigación nuestros CSH nuestros lugares de investigación conocen como el IBIC en fin que hacen su trabajo pero no dejan de estar colioniciados y es que dicen usted para poder ser investigador debe pasar por un baremo y ese baremo obliga a que usted publique en un idioma extranjero perdón en un idioma extranjero entonces la profesora decía allá va si yo publico en Brasil entonces es una publicación internacional bueno a mí no me parece dice ella a mí lo que me parece es que es una publicación nacional de otro país es todo es todo porque no es una publicación avalada por otra cosa es una publicación de un sujeto en otro país fíjense cómo está la colonización entonces si yo no lo escribo en portugués o no lo escribo en alemán entonces no está bien eso es cierto eso no es cierto pero creemos que es así no tenemos compañeros aquí de CENIE que han publicado en Brasil en Alemania en Francia usted le pregunta y aquí en Venezuela bueno aquí en Venezuela no me da tanto renombre y es así tenemos que ser críticos nosotros pero es que también es cierto cuando usted va entonces a esos centros de investigación necesita presentarlo entonces en esta reducción nosotros tratamos de ver darnos cuenta de lo que está allí yo les invito a que lean el libro de Pierre Bourdieu que es uno de los como sabrán de mí ya verán que es uno de mis autores favoritos es que es el homus academicus nosotros hacemos lo que la academia nos determina homus academicus el hombre académico homus academicus y Morán nos dice conocer y pensar simplificado desde esta simplificación que nos obligan los aparatos el Estado nos dice bueno la abstracción es establecer leyes generales fíjense que no hay ninguna abstracción en ese asunto desconocimiento desconociendo las particularidades donde surgen las cosas y la causalidad es la realidad como una serie de causas y efectos como si la realidad planteara ingenuamente un trayecto lineal no existe linealidad en el mundo para nada cuando uno aplica las pruebas psicológicas existen lo que llamamos las láminas orgánicas y las láminas inorgánicas las láminas orgánicas donde la persona proyecta su sensación la realidad lo que está allí suelen ser curvas gráficos curvos gráficos no lineales y las láminas inorgánicas son las líneas rectas la realidad no es recta la realidad es precisamente como somos nosotros entonces esta mesa es una abstracción de la realidad no es una línea recta nosotros la creamos como tal ella existe por supuesto pero la realidad puntualmente no es precisamente eso ¿bien? entonces él dice que cuando se debe pensar desde la complejidad el elemento que estamos planteando aquí es el diálogo de dos términos que coexisten sin dejar de ser antagónicos es decir aquí no estamos buscando eliminar a uno al otro ¿no? y es la recursividad el efecto donde se vuelve se vuelve causa y la causa se vuelve efecto veamos acá ¿no? para poder opinar yo tengo que pararme en algo yo di en principio una opinión dije tres cuatro diez ninguno pero eso que era la causa de la primera pregunta que era la consecuencia de la primera pregunta que era ¿cuántos salarios mínimos debería ganar un investigador? se convirtió también en la causa de la siguiente opinión ¿lo ven? es decir a ver ¿y cuánto? ¿cómo le suena a usted esto? ¿cómo se siente usted frente a esto? cambia la opinión entonces ¿qué nos está diciendo él? a menos que esto es recurrente nosotros estamos haciendo esto hay una recursividad para algunos esto será muy conocido pero lo que queremos es que los conceptos queden bien claros sobre dónde nos estamos parando ¿no? algunos especialistas algunos son otra cosa bien conocer y pensar la complejidad del principio de lo gramático ve las partes en el todo y el todo en las partes esto es un principio que lo plantea Gant Morán pero que viene desde hace muchos años los alquimistas ya decían que toda partícula es parte del universo y el universo está hecho lo que está hecho esa partícula y así funciona en la realidad lo que está arriba también está abajo y así nos ocurre entonces dirán bueno esto parece ser cierto no parece ser cierto vamos a verlo pero vamos a ver ahora en otras opciones ¿qué dice ahí? a ver cambio amigo falso por enemigo serio ¿hay algo que investigar ahí? ¿o no? ¿hay algo que decir en esa frase? ¿o no? ¿hay sentido de lo que estamos hablando? ojo esto podría ser una categoría de un análisis sacado del discurso de algunos sujetos cambio amigo falso por enemigo serio aquí no hay un elemento moral no hay un elemento de sentido de linealidad con alguna coherencia una cosa detrás de la otra un poco la sabiduría popular la experiencia sí ahora que hablamos de esto es importante que la metodología cualitativa se enfrenta a la crítica de ser sabiduría popular ¿ok? los saberes populares son una cosa que llevan a los oficios y a los mitos y el investigador cualitativo debe simplemente pararse desde la respuesta de ¿qué opinan estos sujetos y cómo lo opinan? no dando por sentado que eso sea verdad esa es su verdad la verdad específica pero sí es sabiduría hay que tener cuidado porque es una de las mayores críticas que se le hace a la metodología cualitativa eso realmente no lo es ahora si nosotros nos ponemos en el viejo paradigma de la estructura de análisis y de observación y de medición nosotros estaríamos ¿en qué nivel? en el nivel 1 ¿y el nivel 1 cuál es? el de etiquetar el nivel de nominar nombrar la investigación cualitativa está en las investigaciones descriptivas y exploratorias en ese marco descriptivas y exploratorias no estamos en un nivel intervalo razón ¿por qué? bueno porque no estamos dividiendo ni multiplicando ni esas cosas no estamos ordenando tampoco llegamos a un nivel de ordinal en el área de investigación estamos más bien en un nivel nominal pero eso significa que es parte de un proceso se supone que después por eso se dice que usted parte de la investigación cualitativa para luego abordar cuantitativamente y luego generar un producto combinado a veces solo nos quedamos con una parte de hecho siempre por lo general y lo van a ver al final del taller el producto final de nuestro proyecto programa nuestro proyecto de investigación dice acciones a realizar y una de ellas es medir tales cosas buscar otras siempre es un paso posterior ¿ok? 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 actualización de la representación social Moscovici nos dice que la objetivación del pensamiento social es una construcción colectiva selectiva valorativa esquematización orden de imagen neutralización y aceptación wow eso suena todo muy chévere pero ¿qué es? eso es técnicamente correcto pero pragmáticamente si no lo podemos traducir puede ser inservible y es que las personas organizan la realidad nosotros necesitamos organizar la realidad todo ¿ok? eso es lo que hace la diferencia entre el animal una de las diferencias entre un animal y un humano un animal no va a decir si no tiene entrenamiento ¿ok? ¿dónde va a poner sus juguetes y dónde va a poner otras cosas? lo van a hacer ustedes entonces hacemos una construcción selectiva nosotros decidimos valorar las cosas dos y por eso es que cada uno de ustedes decía bueno si yo considero que el investigador es una persona que aporta algo increíble en la vida yo no tengo cada 50 salarios o es tan increíble tan increíble que es mejor no pagarle porque es algo que no tiene valor cuando uno dice invalorable realmente está diciendo que tiene un valor superlativo impagable más que invalorable cosa muy grande entonces fíjense esquematización y orden de imágenes y nosotros tenemos una forma en que existe esa realidad y una neutralización y una aceptación de eso para todo esto tiene que haber una significación de contenido que es un anclaje conocido histórico y referente nosotros desde la hipnopsicología decimos que eso es el mito el mito es lo que le da ese anclaje a las cosas el mito es el por qué las cosas ocurren y cómo ocurren qué pasa en el llano cuando pasa un alcarabano y dice amigo allá de la pobre qué es lo que ocurre qué hay hay una muerpeñada por ahí hay un orden o no hay un mito que está allí por qué usted dice eso bueno quién sabe y funciona pasa parece que sí parece que sí entonces bueno hay esa significación y es un acto de percepción sensorial lo que significa que podemos variarla un espacio de interacción entre el sujeto y el objeto que ya lo dijeron por aquí nuestros colegas bien vamos a a buscar a un señor aquí que tiene que decirnos algo importante por favor van a tomar sus cuadernos de observación y van a procurar por favor tomar nota de los valores simbologías y elementos de la imagen y de la organización de la realidad que este señor nos enseñó que no digamos que hay una valoración que hay una estructura que hay un esquema bueno yo quiero que ustedes vean los valores que hay allí cómo se vinculan los sujetos inclusive que determinen los actores esto llamamos a esta herramienta sencilla se llama observación focalizada yo determino previamente lo que voy a observar ok entonces cada uno decida que va que va a hacer este vamos a simplificar la cosa vamos a hacer vamos a hacer dos observaciones este grupo desde Aureliano hasta acá van a ver los elementos buenos moralmente buenos ahí nos metemos un tema súper complicado ¿no? moralmente buenos que consideramos buenos de lo que este señor va a decir los valores humanos que están ahí y de este lado los elementos malos aquello que creemos que es antisocial que no va ok entonces veamos es lunga tiene que ir lo que se va es ahí que la venina ¡Cómo que blanque! ¡Cómo que blanque ya! ¡Ya yo blanque ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es en sí misma, dialógica, reclusiva y a los demás. ¿Bien? Para efectos del respeto artillano, morir. Entonces, es dialógica, recursiva y hologramática, es compleja, es multicausal, es multiconsecuencia, es en sí misma una representación social y cultural. ¿Qué nos dijo el Prieto? Eso, ¿no? ¿Qué es el Prieto? Un cantante, que por lo que me han dicho, estamos haciendo honor a su, ¿cómo se llama? ¿No? Rindiendo culto a, culto no sé, María, es como un homenaje, una cosa, porque parece ser que el amigo Prieto perdió la vida hace unos días, ¿no? Cosa que no parece, tenemos que averiguarlo, ¿no? Averiguar eso si es así o no. Lo cierto es que en sí misma es una representación social y cultural, la gente tiene cosas y vimos. ¿Fue fácil ver lo positivo ahí? ¿Ustedes ven lo positivo o lo negativo? No, no es lo negativo. Ok, vamos a empezar por aquí. El grupo que dice lo negativo. Fíjense que en nuestra observación ingenua, exacto, en nuestra observación ingenua, focalizada pero ingenua, que es una de las primeras herramientas, ¿no? Es observar eso. Primero, ¿cuáles son las fuentes de información en la investigación cualitativa? Lo que hace el ser humano. ¿Hace rap? Hace rap. Yo les invito, como un ejercicio de esta semana, a que oigan una canción que se llama La Perla. La Perla es una, es una, yo creo que la tengo aquí, vamos a ver si la tengo aquí, ¿eh? De calle 13. Vamos a ver si la tenemos aquí para poder trabajar. Entonces, y ahí hay unos elementos que se parecen o no. Y tú dices, bueno, pero es que, ¿cómo se puede parecer? Ya vas a presentar. Son realidades similares. Porque el hip hop cala en Venezuela. Según una investigación, y aquí entonces hablamos como los que tenemos que hablar como investigadores, una investigación de Jorens y colaboradores de la Universidad Católica, trabajaba el arquetipo del sobreviviente desde la perspectiva del hip hop, porque la gente decía, bueno, eso no es más que una alienación, un asunto cultural ahí. Ya va. Desde las teorías básicas de la cultura sabemos que la cultura no es estática, es totalmente dinámica. Nuestros instrumentos musicales, que creemos que son nuestros, el arpa cuatro y la maraca, son instrumentos musicales del siglo XIV española. ¿Ok? Entonces, nosotros somos esto, y todo aquel que considere que no es así, entonces se aisló de la realidad. Hoy Venezuela también es hip hop, y esa es música venezolana, hecha en Venezuela, si es que así es el término, los venezolanos lo hechos en Venezuela. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, porque también esas creencias nuestras nos impiden aproximarnos a esta realidad. Entonces, este sujeto nos dice, bueno, aquí hay algo que quiero decir, de la forma en que lo quiero decir. Entonces, nuestras formas de abordaje son la música, la literatura, el discurso, en todas sus formas. Las artes, usted en una ponencia de fotografías puede hacer también investigación cualitativa. Preguntándole a ese artista, bueno, ¿qué quisiste expresar con esta fotografía? ¿Por qué tomaste esta fotografía y no la otra? ¿Por qué pintaste esto y no otra cosa? Esa es la fuente tan maravillosa que tiene la investigación cualitativa para abordar. Es todo lo que el hombre es capaz de crear desde el sentido estético y desde el sentido cultural. Esto que está allí. No son solamente las cosas que observamos. Esto es solo una reflexión política, ¿no? Y es que, esperemos que no olvidemos por qué se habla del 2021, ¿no? Se habla del 2021 porque entre el momento en que se toma el poder y el 2021 hay dos generaciones de personas. Las razones por las cuales se da este movimiento al socialismo en el que estamos nosotros existen todavía y están plenamente presentes. Nosotros no podemos creer que porque creamos instituciones en el barrio hemos cambiado la mentalidad. Eso es lo que hizo que nosotros, de verdad, eso es lo que hace que nosotros estemos perdiendo los espacios. Porque los gobiernos se ganan dentro de las mentalidades de las personas, no en las cosas que damos. Y eso es un punto de vista bien importante que es el signo que hemos planteado. Usted no puede dar una casa si usted no educa. Punto. Porque usted lo que hace es trasladar lo mismo que pasaba con los refugios. Usted traslada esa cultura. Nosotros como investigadoras, por supuesto, tenemos una reflexión ética y política. La semana que viene vamos a ver un poco eso. Pero yo solo digo algo. Y es que de ahí no nos escapamos. De ahí no nos escapamos. Estamos tratando de entrar, por eso es que yo planteo, no ingenuamente lo positivo y lo negativo del video. Porque es así. Hay algo ahí que estamos tratando de ver. Y dentro de lo positivo y lo negativo del video, inclusive, es difícil para nosotros dar una opinión específica. Mira lo positivo y lo negativo. ¿Bien? Entonces, es interesante como nosotros no podemos rechazar eso que vemos. Somos como investigadores, tenemos que tampoco aceptarlo ni rechazarlo, porque como dice Gandhi, aceptar o rechazar la realidad es la misma tontería. Ella existe sin importar que nosotros estemos ahí frente a ella. De hecho, los errores en procesos de investigación tienen que ver con eso. No olvidemos que los avances en la investigación siempre han tenido que ver con momentos sociales importantes. Es decir, los mayores avances en la psicología se dieron con la guerra. Los mayores avances en el área de investigación serán por poder político. Los Rockefeller, yo les voy a enseñar eso, financian a determinados investigadores en un momento de la vida cuando estaban saliendo de la recesión después de la guerra y se crea la metodología cuantitativa. Y después entonces unos grupos por allá, asociados a la iglesia, deciden hacer trabajo con las comunidades. Y entonces crean la metodología cualitativa. Entonces la metodología cuantitativa viene del mundo socialista, de la metodología cuantitativa del mundo capitalista, pero utiliza también Stalin para hacer planificaciones. Y se hace desde la metodología cuantitativa. Entonces, está lo social y aquí está la cosa. Lo que queremos es que veamos, ya cerrando hoy, es el sentido ético, lo que está detrás, esa necesidad que tenemos cuando vengamos la semana que viene, de pensar la realidad, el objeto allí, verlo, revisarlo, no olvidar que somos sujetos éticos y políticos. Y que toda investigación tiene que ver con esto. Yo lo que dijo alguien por acá, y dijo, bueno, es que no me puedo quedar nada más en describir, si eso es lo que queremos, que no nos queremos nada más en describir. Si estos señores son capaces de colocar eso en YouTube, y tantas personas participan de eso, y tantas personas se conectan con eso, es porque eso tiene un efecto específico y tiene... Negarlo, lo que nos hace es no poder abordarlo. Negarlo es no poder abordarlo. O sea, eso es así. Podemos tener todas las teorías detrás, pero sí es importante avanzar ahí. Yo pienso que no hay que negarlo, pero que la... O sea, que eso es parte de la realidad, pero hay otras realidades. Entonces, evidentemente, hay que estudiar el conjunto de toda la realidad. Y esa es la realidad para ellos, para su mundo, para donde ellos están metidos. Pero no es la realidad para el resto. Pero recuerden algo. Y eso es buenísimo lo que acabas de decir. Yo como investigador solo puedo ver un pequeño pedazo de la realidad. Un pequeñito pedazo de la realidad. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Como investigadores en el área cualitativa, nosotros tenemos discursos, tenemos canciones, tenemos videos, tenemos cosas. A partir de esta primera herramienta, que es la observación focalizada, yo primero creo unas categorías de observación y las tomo. En la clase que viene, en la sesión que viene, les voy a dar unas categorías más bondadosas que esto de bueno o malo. Pero sí, la creamos. Es inevitable que nosotros te pongamos algo allí nuestro. Y también tenemos que partir de eso. Yo, por ejemplo, no puedo decir que todo maltratador ama profundamente. Pero yo sí puedo decir que 68 maltratadores del área metropolitana de Caracas en un estudio de 5 años plantean esto. Y es ahí donde hablamos de la investigación. Y es ahí donde hablamos de que la investigación cualitativa tiene un nivel descriptivo, exploratorio y es particularizada. Estamos hablando de la visión de los captantes de G-HOP de estos cantantes de G-HOP. Y podríamos estar asociados, podemos partir de ahí a una realidad. Vamos a ver, ya para cerrar. Pongo esto y nos vamos. Yo les voy a mandar un correo. Les estoy pasando una carpetita para que me den los correos. Esto es el mismo género en un lugar llamado Puerto Rico. Gracias. 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 ¿Qué más duro esto? Yo sé. Vamos a revisarlo. Son las fuentes de información en la metodología cualitativa. Tenemos muchas fuentes. Todas aquellas producciones que tenemos allí. Realmente, volvemos. Primero, a mí no me interesa identificarme con el Hikop. Eso es lo primero que quiero que sepan. Cuando digo eso, significa que yo estoy tomando solamente una producción de la realidad. entonces, porque ojo no necesariamente el investigador tiene que estar conectado con esa realidad o ser parte de ella en fin, lo es de una forma sencilla es un ser humano pero puede abordarse cualquier realidad si yo agarro el tango y hay gente que está haciendo investigación sobre esto la misma gente que les nombré y lo comparo con esto quitando el ritmo y el son tiene elementos parecidos y tiene elementos parecidos con lo que llamamos el arquetipo del sobreviviente todos los que sobreviven pasan trabajo trabajan hasta que se mueren y se quedan con lo que tienen entonces fíjense como una cosa va y la otra y si hacemos una traducción del ejército americano lo vamos a ver, pero también podemos ver otras cosas otras formas de canción lo importante es que la música es una forma de acceder a eso estamos en eso eso es importante les vamos a mandar un correo con los materiales ahí van a tener materiales demorados algunos elementos que tienen que ver con la ética el manejo ético de esto algunos elementos históricos por favor desde ese correo pueden preguntar podemos trabajar esto ya está publicada la primera clase de la sesión pasada del curso pasado así que la pueden ver que además adelanta parte de la clase que viene de la sesión que viene por favor empezamos a las 9 de la mañana como ven es bien dinámico el asunto lo que quiero es que si no observamos no sabemos cuáles son nuestros errores a observar si no aplicamos la herramienta no sabemos cuáles van a ser los elementos pues yo les puedo decirle usted tiene que agarrar y en el grupo focal hacer una pregunta determinada y luego recoger no, no yo le voy a preguntar a usted como parte de un grupo focal tal cosa y usted va a responder como parte de un grupo focal y usted va a entender cuáles son los elementos como sujetos al cual se le pregunta que influyen en su respuesta como yo les decía al inicio a algunos que cuando se hizo la práctica en el grupo focal yo lo repito cuando estábamos grabando lo que estábamos haciendo con el teléfono la persona que graba no lo grabó wow, ¿qué hacemos ahí? ¿lo repetimos? es imposible tú no puedes decirle a la gente el grupo focal por favor, vamos a repetir nuevamente el asunto ¿no? porque ya la influencia que hay si hay influencia del último del primero sobre el último porque cuando ven todas las opiniones la gente empieza a cancelarse y por eso los grupos focales son de 12 personas a 20 personas no más entonces que también hay un porqué y lo vamos a ver aquí cuando pasemos por acá lleguemos al número 24 alguien va a decir yo no tengo nada que decir si no es una sola realidad porque esa persona dice que no tiene nada que decir entonces si es una sola realidad ¿lo ven? en el discurso se ve que hay una sola realidad entonces bueno muchas gracias por venir por estar acá y bueno seguimos entonces la semana que viene muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.